Que aquí ahorita estamos viendo como tocan el pandero, que tal, que bonito, todos hay que aprender a tocar un panderito como lo hace usted. Este es un instrumento de percusión que tiene nueve colores, cada cinta significa un día de la posada, o sea que empiezan desde el 16 hasta el 25, entonces cada color significa un día de la posada, por eso tiene nueve colores del pandero y en el extremo a muchos le ponen también hasta cascabeles para que suene más. Este es un instrumento de percusión en forma de polígono, auténticamente tlacotalpeño. Que padre, ¿ya lo vieron? Pues nosotros seguiremos disfrutando de estas hermosas tradiciones mexicanas.